¿Qué es poner en valor un espacio que existía en la municipalidad como incubadora y ampliarla en servicios? Mucha gente tiene oportunidades laborales y de empleo a partir de lo que sabe hacer con sus manos, de lo que puede producir en su casa o en algún tallercito, de cooperativas que se van organizando. El municipio ya viene desde hace más de tres años con distintas herramientas apoyando este tipo de emprendimientos, con microcrédito, con la posibilidad de que esa gente pueda adquirir equipamiento, herramientas, capital de trabajo, a una tasa muy subsidiada que le permite además no terminar en una cueva financiándose con tasas usureras, la posibilidad de brindar una oferta de capacitación laboral para mucha gente que tiene un oficio, pero que por ahí quedó desactualizada y necesita terminar de mejorar su capacitación en el oficio que corresponde. Y todo lo que desde el municipio vamos a seguir generando para que los emprendimientos, las cooperativas, aquellos que van emprendiendo y generando su propio trabajo a partir de lo que saben hacer, puedan tener desde el Estado Municipal el apoyo y el respaldo en un momento muy difícil, en un momento donde claramente no sobra el empleo, donde las industrias tienen muchas dificultades para generar nuevos puestos de trabajo. Tenemos que inventar, tenemos que generar con mucho ingenio nuevas y distintas formas de acompañar y de generar empleo. El trabajo es el gran organizador social y nosotros en San Martín estamos convencidos de que es con una fuerte presencia del Estado Municipal generando oportunidades y fortaleciendo a aquellos que todos los días salen a pelear y a generar el pan de cada día. Bien, esto es lo que está haciendo hoy San Martín. Ahora, en un minuto aprovecho toda tu experiencia de 30 años, olvídate que estás en San Martín, para que le digas, por ahí a la gente de San Nicolás, a la gente de Ramallo, a la de Bahía, a la de Trenquelauken, ¿qué alternativas desde el municipio se le puede brindar a la gente? O que se quedó sin aburo o la pyme que tiene miedo de nada, como decía Gabriel, ir a una cueva. Mirá, hay dos claves, estaba viendo ese recuerdo de la puesta en marcha del Centro para la Producción, para el Desarrollo Productivo, hay como dos claves, pensándolo desde el individuo, desde la persona o desde un grupo de personas, trabajar desde los saberes que ya tiene, desde los aprendizajes que ya hizo, desde las experiencias que ya tiene, sea poquito, sea más o menos, pero arrancar desde ahí, no arrancar desde cero, no pretender arrancar desde cero y desde el llano, porque eso, además de que torna muy difícil la tarea, no es real, no es real, porque todas las personas, sobre todo, hoy hablabas de una persona de 50 años, qué acumulado tiene de experiencia laboral, a cuánto les enseñó a trabajar, en un trabajo formal o no, y de cuántos aprendió una cantidad de cosas. El tema es cómo los pone en valor en una circunstancia nueva, novedosa, de la Argentina y también de su vida personal. Entonces, esa es una clave. ¿Y la otra? Y la otra clave desde el gobierno local es, primero, buscar trabajar en remover los obstáculos que la gente tiene para desarrollarse, que muchas veces esos obstáculos los pone el mismo Estado, con políticas que son viejas, con políticas que, bueno, lo hacemos así porque siempre se hizo así, permitirse innovar, como decía Gabriel, permitir estar observando, es decir, qué cosas tenemos que correr nosotros para que la gente pueda desarrollar ese espíritu que tiene adentro de no dejarse morir. Por ejemplo, hay que establecer canales de financiamiento, bueno, pensarlo, cómo lo podemos hacer, ponerlos en marcha. Nosotros ya dimos 1.600.000 pesos de crédito, de microcrédito, más de 270 microcréditos desde fines del 2014 para acá, con una cobrabilidad del 98%. Pero una tonta que mucha gente se está haciendo, y más si es vecino de San Martín, dice, pará, 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 porque estos microemprendimientos, te presta, me lo pago yo con mis impuestos. ¿Vuelve el dinero? ¿Vuelve la plata? Sí, sí. Digo, ¿qué índice de cobro? Te preguntaría... 98,5% de cobrabilidad en tiempo y forma. El otro porcentaje que falta no es que no se cobra, sino que por ahí, a lo mejor por alguna circunstancia del mercado, de su vida personal, de lo que ha ocurrido, se corre un poquito los vencimientos y no ingresa. Pero te pagan. Absolutamente. Absolutamente. Los mejores pagadores, esto ya está confirmado hace muchísimos tiempos, los mejores pagadores son las personas más sencillas, las personas que no están especulando, el que no paga es el que está especulando. Gracias, Oscar. Gracias por todo lo que nos diste a conocer. Me quedo con el final. El tipo que paga, y es cierto, hace mucho, si sabes, es el tipo más humilde, el tipo más sencillo, el tipo que tiene el valor de la palabra y que sigue entendiendo que él es una persona y que merece vivir mejor. Por eso estuvimos charlando de esto. Porque hay mucha gente que merece vivir mejor. Chau, hasta la semana que viene. Chau, hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.